Estoy muy feliz, cada vez que vengo a una ciudad y tengo tanto amor así, me motiva a seguir haciendo mi trabajo y estoy muy feliz. Muy bien, así Turquía conoce cuánto trabajo están haciendo sus atletas por el país y estoy muy orgulloso y emocionado de este programa. Como decía, ser muy disciplinado y divertirse con su trabajo es lo que siempre tengo en mente, no salir tenso a hacer su trabajo si no todo sale mal. Es como decía, hay que tener el cuerpo descansado para poder tener un alto rendimiento al otro día, hay que dormir temprano para levantarse temprano. Tengo, he empezado a los 11 años y tengo muchos títulos ahora que recompensan todo el trabajo que he realizado desde pequeño por mi disciplina. Champions League y Sinde.